¿En qué condiciones hubiéramos abordado la crisis sanitaria que se nos ha presentado de improviso y absolutamente imprevisible, voraz, con el sistema sanitario que nos encontramos? Entonces el 70% era de despidos y de paralización de obras, el 70% no era de vacunación. ¿Por qué puedo yo como presidente de Castilla-La Mancha hoy decir que estamos batiendo el récord de paro de toda nuestra historia en un mes de agosto? Que tenemos el nivel de paro por debajo, no de la crisis del COVID, sino de la crisis financiera del 2009, hoy en Castilla-La Mancha. Y en España se puede decir que la perspectiva es esperanzadora. ¿Por qué? Pues porque la reacción a la crisis fue la contraria a la de los recortes. Fue la reacción en toda Europa y por supuesto España a la cabeza también en ese planteamiento europeo de inyectar dinero, de inyectar ilusión y de inyectar en definitiva opciones. Esta recuperación va a ser más rápida de lo lógico en este proceso, simple y llanamente porque realmente se ha respondido. Gracias. 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 Gracias.